¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un lunes más, en el cual mi editorial va a tratar específicamente de las diferencias que se producen en la distribución de los recursos a nivel mundial y donde vemos hoy que el 1% de la población más rica del mundo tiene el doble de dinero que 6.300 millones de personas. En verdad esto muestra a las claras una preocupación por parte de aquellos que están defendiendo el actual sistema y de también aquellos que están proponiendo otro sistema para poder evitar que este descontrolado, lo que está sucediendo, este descontrolado, este aumento de la riqueza por una parte y lógicamente el empobrecimiento del resto, es decir, del 99% de la población, siga sucediendo. Pero creo que básicamente hay que remontarse al sistema, es decir, el sistema en tanto estamos asistiendo a un momento bastante difícil donde la centralización de todas las instituciones ha demostrado una ineficacia bastante importante y donde todo está centralizado, porque así es el sistema, es decir, la centralización, la centralidad que tienen no solamente los estados, la centralidad en la impresión de dinero por parte de los bancos centrales, la falta de generación de valor en el propio dinero, es decir, que el poder adquisitivo de millones de personas se va reduciendo y hay quien planteaba que este proceso es muy difícil de revertir porque la creación de dinero siempre se produce en un determinado punto, podríamos decir la Reserva Federal en los Estados Unidos o el Banco Central de la República Argentina y siempre van a ser esos centros más cercanos, los amigos de aquellos que se dedican a fabricar el dinero, los que van a tener la posibilidad de adquirir bienes y servicios, de poder comprar inmuebles a un precio que posteriormente aquellos que reciban el dinero a un mes o a dos meses o a seis meses o a un año no lo van a poder hacer porque cuando nosotros analizamos el juego de la oferta y la demanda y el aumento o la disminución de precios que está ligada justamente a la oferta y la demanda va a suceder que aquellos que reciben el dinero posteriormente van a tener una inflación, es decir, como consecuencia de la compra prematura de los inmuebles, de las obras de artes o de lo que fuere, va a aumentar porque estas personas a las cuales les llegó primero el dinero van a poder adquirir estos bienes y por lo tanto como consecuencia de este juego de la oferta y la demanda van a tener que comprar estos productos o van a pagar estos inmuebles mucho más altos. Creo que este es el efecto Cantillon, que es el efecto que enuncian muchos economistas y muchos defensores de criptomonedas y como una de las posibles soluciones a este inconveniente que sufre actualmente el mundo actual, es decir, cómo podemos subsanar esta deficiencia, esta falta de deficiencia del sistema como consecuencia de la centralización. Está demostrado que todas las instituciones de este sistema no solamente generan un desequilibrio en la distribución de la riqueza sino que además también generan corrupción, como todos sabemos y lo podemos ver en los países como el caso de los países latinoamericanos donde si bien hay algunas pequeñas excepciones a la regla, por lo general sucede que en la mayoría de los casos hay mucha corrupción. Vamos a pasar a otro tema que es también caemos en el proceso de centralización, en ese egoísmo propio que tenemos los argentinos y que creemos que somos lo más importante para el Papa Francisco o muchos de los periodistas más conocidos plantean en realidad que el jefe de la Iglesia Católica tiene ciertos planes para la República Argentina, cosa que descreo totalmente. Yo creo que posiblemente Francisco puede encomendarse en Dios pidiendo que a su tierra le vaya bien pero no creo que tenga como prioridad, más allá de que incluso lo pueda llegar a decir que tenga como prioridad las políticas que se aplican en la República Argentina. Yo creo que es un representante de miles de millones de fieles y por lo tanto pensar que el Papa se le pasa 24 horas por día pensando en cómo tiene que ser Argentina creo que es involucrarnos nuevamente en esa discusión en la cual nos han metido los grandes medios de comunicación o los periodistas más reconocidos que por cierto tienen siempre una editorial acorde a los intereses que representan. Todos sabemos que los diarios y las revistas argentinas, la televisión argentina más allá de su decadencia en la cual está viviendo actualmente la radio, gran parte de la radio se produce esto de que la mayoría de la gente ha perdido la confianza en estos medios de comunicación y por lo tanto caen en un bolso roto, aunque todavía tienen cierta influencia en la opinión pública. Este es uno de los puntos más importantes que podemos tratar el día de hoy es esa creencia o esa supuesta posibilidad que el Papa Francisco siempre está atrás de lo que nos sucede en Argentina cuando en realidad lo que nos sucede en Argentina es propio de nuestras torpezas, de nuestras formas inadecuadas de llevar adelante ciertos procesos y quizás es el proceso natural que lleva a un país en un sistema centralizado donde la corrupción es una de las más fuertes, es algo que está muy latente en la sociedad argentina y que también lleva a un descrédito, por cierto, de las instituciones más importantes que tienen. Uno de ellos es el Poder Judicial. Ayer realizamos una encuesta respecto del último homicidio. Aparentemente ha tenido en la ciudad, creo que es Villa Gesell, donde un grupo de jóvenes deportistas han asesinado a otro joven por diferencias totalmente... Nadie sabe, es decir, no hay justificación alguna. Pero claro, la gran mayoría de las personas descree seriamente, en esta encuesta el 98% de las personas descree que en algún momento se vaya a hacer justicia porque supuestamente estos jóvenes tendrían un poder adquisitivo que les permitiría, como sucede en muchos casos y en muchas causas en la República Argentina, salir libres de toda culpa y cargo. Otro punto muy importante a tratar respecto de estas cuestiones de incredulidad, respecto de la justicia argentina, es el caso Nisman. Es decir, este caso que es controvertido, por cierto, pero tengamos en cuenta de que hay casos mucho más viejos, como es el caso de la AMIA, como es el caso de la voladura de Río Tercero, como hay miles de casos, en el caso de la ciudad de Córdoba, hay casos de una mujer que supuestamente fue asesinada y que nunca más se supo nada del caso. Bueno, esto es lo que hace que muchas de las personas hoy descrean de este sistema centralizado, que muchos no logran entender de por qué este sistema es el problema básicamente en las estructuras. Es decir, es tan difícil de solucionar y muchos creen que no existe otra solución o un camino alternativo a todo esto. Si lo hay, definitivamente están los sistemas descentralizados. No voy a hacer mención de cuáles son los sistemas descentralizados porque generalmente a muchos les molesta y a muchos que no lo entienden lo critican. Por lo tanto, hablar de sistemas descentralizados o teorías del consenso será para otro video o en otro momento. Bien, amigos, esto ha sido mi editorial del día de hoy. Espero que les haya gustado. Si les gustó, ya saben, pueden darle like, pueden seguirme así en mi próxima editorial. Podemos continuar estando en contacto. Ustedes pueden decirme lo que piensan. Yo les voy a responder en la parte de abajo, donde ustedes me pueden preguntar, donde pueden opinar respecto de los temas que estoy tocando, los temas de actualidad. Y especialmente les quiero comentar que estamos en Twitter, estamos en Facebook, en Instagram, en todas las redes sociales. Así que bueno, espero que les guste, que tengan un excelente día y nos vemos en el próximo video. Chau.